Hola mis ángeles, soy Maribel y os doy la bienvenida un día más aquí a mi canal. Bueno mis amores, en esta ocasión, en el día de hoy, yo quiero compartir con todos vosotros este magnífico ritual de separación. De separación para que podáis separar al amante de vuestra pareja o a esa persona que tal vez está bueno con tu persona especial o con esa persona que a ti te encanta y se ha podido meter esa tercera persona de por medio y bueno, no hay forma de que se acerque a ti por la intromisión de esa tercera persona. Vale para todos los casos, de todos modos, en que queráis alejar a dos personas. Esto va con un limón, ahora os explico. No podéis, si queréis separar a dos personas, necesitaríais un limón para cada dos personas. Es decir, en el mismo limón no podéis introducir a más gente. ¿De acuerdo? Entonces sirve para separar a una pareja como para separar a dos personas, por ejemplo, a dos enemigos tuyos o enemigas o enemigo y enemiga, bueno, que te estén haciendo la vida cuadritos, que sean por ejemplo compañeros de trabajo, que chismorren de ti, que se metan contigo, que malmetan a los jefes de ti. De alguna manera a ti no te interesa tener que esas dos personas sigan en unión y en armonía y te interesa que se separen, que discutan o simplemente aunque no discutan, que se alejen, que se distancien el uno del otro, la una de la otra o el uno de la otra, se distancien. Es para distanciamiento y separar y alejar a dos personas. Ya sea separar, repito, a tu persona especial o a esa persona que te gusta o a tu esposo o esposa de su amante, de esa tercera persona que se ha intrometido en vuestro camino, o ya sea para que tú quieras separar a dos compañeros que te están haciendo la vida cuadritos, repito, o a dos malos vecinos que están súper unidos para hacerte daño, de palabra, de pensamiento, de obra y a ti te interesa separar a esas dos personas para que ya al desunirse no sigan haciéndote más daño. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar, mis amores, un limón. Repito, un limón, un limón, si tenéis que separar a más personas, un limón sirve, solamente vuelvo y me repito, para dos, para separar a dos personas. ¿Qué tenéis más casos? Bueno, pues un limón para separar a dos, otro para separar a otras dos, cada limón vale para dos personas. Aunque sea repetitiva, disculpadme, pero quiero que os quedéis bien enterados y enteradas. Entonces necesitaremos el limón, por un lado, un bolígrafo y hoja de folio, folio blanco. Bien, necesitaremos también papel de aluminio, papel de aluminio normal y corriente. Y lógicamente, pues un objeto punzante para que podáis, ya sea un cuchillito, si es un cuchillo, preferiblemente que sea con mango de madera. Si es, lo podéis hacer también con una aguja gorda, de estas agujas de hacer punto. Eso ya es vuestra preferencia, pero lo que está claro, vamos a comenzar, es lo siguiente. Tenemos que hacer cuatro orificios en el limón. Cuatro, ¿vale? Cuatro orificios. Entonces vamos a proceder. Yo aquí no voy a meter a nadie, porque no lo estoy haciendo para nadie. Es que estoy haciendo una simulación, llevándolo a este ritual a nivel práctico, mis amores, para que sepáis cómo hacerlo. Entonces, hacemos cuatro agujeros, repito, en el limón. Agujeros que procuramos que queden hondos, porque luego hay que introducir los papeles. ¿Vale? Ahora os explico. Dos. Tres. El tercer orificio. Y el cuarto. Yo soy zurda, podréis comprobar que los hago con la mano izquierda. Procurad que quede bien hondo, bien profundo cada agujero, porque tiene que entrar... Aquí tenemos que poner, ahora os explico, meter los rollitos, los nombres enrollados. Ahora os explico, ¿vale? Esto es magia gitana, mis amores. Bueno, vamos a ver. Tenéis que hacer cuatro papelitos. Cuatro. En dos de los papeles van a ir el nombre y apellidos. Y si tenéis la fecha de nacimiento, de la persona, de uno de ellos. Son dos personas a separar, pues de uno de ellos. Sean hombres, sean mujeres, sea hombre y mujer, eso es indiferente. El caso es que hemos hecho los cuatro orificios, como veis, en el limón. Y ahora vamos a escribir, vamos a necesitar cuatro papelitos. En dos de los papelitos escribimos el nombre de una de las personas que queremos separar de la otra. Y en los otros dos papelitos, el nombre de la otra persona. Entonces, procedemos, mis amores, a cortar el papel, quitándole los bordes que vienen de fábrica. Entonces tenéis que partir, que cortar con vuestras manos, los cuatro laterales. Ya tenemos aquí uno, con los bordes cortados, vamos con el segundo. Aquí me falta que quitar el borde este de máquina, lo quitamos. Y tenemos el segundo. Como son, el tercero, que de igual forma hay que quitar cada papel, recortar los cuatro laterales, mis amores, para quitar los cortes de fábrica. Y además para quitar los efluvios de muchísimas personas que nos han tocado en fábrica, en la tienda, etc. Bueno, bien, aquí tenemos este cuarto papel ya con los bordes también cortados con nuestra mano. Entonces, vamos a hacer una simulación. Yo no voy a poner nombres de nadie, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántas veces tengo que poner el nombre, Maribel? Bueno, vais a poner el nombre tres veces de cada una de las personas. Tres veces, tres y fecha. Os lo muestro, es una simulación. Nombre y apellidos, nombre y apellidos, nombre y apellidos. Y fecha de nacimiento abajo. Y así haremos con los cuatro papeles. Nombre y apellidos, nombre y apellidos y fecha. Vamos a hacerlo con los cuatro papeles para que lo veáis, mis amores, con total claridad. Hacemos los tres grabatos simulando, nombre y apellidos tres veces y fecha. Es súper efectivo, ¿eh? Os lo digo, es súper efectivo. Esto lo llevaba a cabo mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, todas ellas. Fecha. Bueno, ya tenemos los cuatro, los cuatro papeles. Repito, dos papeles son para una de las personas, los otros dos, los datos de la otra persona. De esas dos personas que queremos separar. Y vamos a proceder, ¿veis? Maribel, yo no tengo apellidos. Quienes no tengáis apellidos, no lo hagáis, mis amores. Es perder energía, es perder tiempo, es gastar un limón, es perder vuestro tiempo, para nada. Esto tienen que ir los dos apellidos. En el supuesto caso de las personas que tengáis un solo apellido, pues me ponéis en sustitución del segundo apellido, una X. Una X. Bien. Quienes no tengáis ningún apellido, no hagáis nada. Si tenéis foto, hacerlo con foto. Aunque sea una foto que la hayáis sacado de la fotocopiada, de la impresora, en papel de folio, no importa. Pues en este caso ponéis foto, supongamos que esta es la foto de la persona, bueno, pues por atrás de la foto ponéis el nombre tres veces. Que conocéis la fecha de nacimiento, la ponéis. Que no, pues atrás de la foto ponéis el nombre de la persona tres veces. Y entonces introduciríais en ese caso la foto. Que tenéis los apellidos de una de las personas y el nombre y la fecha de nacimiento. O bueno, que no tengáis la fecha de nacimiento, vale, con los apellidos. Que no tenéis la fecha de nacimiento, nombre y apellidos tres veces y la fecha. Que no tenéis la fecha, pues el nombre y los apellidos. Que solo tenéis un apellido, nombre y un apellido y la X a continuación. No tenéis nada más que el nombre, bueno, pues la foto, repito, supongamos que esta es la imagen y por atrás de la imagen ponéis el nombre de la persona tres veces. Entonces, esto lo vamos a enrollar. Hacia afuera, vamos enrollando hacia afuera, nunca hacia adentro. En este caso, nunca hacia adentro, vale, hacia afuera. Entonces, procedemos con los datos de una de esas dos personas a las que queremos separar. Os voy a pasar la oración, también os voy a pasar la oración. ¿Veis? Aquí ya está en este orificio. El rollito con el papel, con los datos o con la foto, en el otro caso, como os he comentado, o con la foto de la persona. Seguimos enrollando, no hacia vosotros, sino hacia afuera. Y metemos el otro papel en este segundo agujero. Con lo cual, mis amores, ya hemos introducido en los dos orificios, hemos introducido los datos o las fotos de una de estas dos personas. ¿Vale? Son dos veces, entonces, en un agujero y en el otro. Ahora vamos con la otra persona que queremos separar de esta. Envolvemos hacia afuera, lo hacemos como una especie de rollito. Ya vamos a introducir en el tercer, en los otros dos agujeros, datos o foto de la otra persona. Y nos queda el otro papelito que seguimos enrollando hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Ahora, os voy a pasar una oración de San Alejo, maravillosa, os la voy a recitar. No la voy a dejar en el vídeo, os la voy a recitar, ¿vale? Porque es una oración antiquísima de mi abuela, bueno, de toda mi familia, de todos mis antepasados. Entonces, en este otro agujero que nos queda, aquí ya introducimos los datos de la otra persona. ¿Vale? Pues ya está, corazones. Hemos hecho, repito, los cuatro orificios en el limón. En un orificio metemos o foto los datos de una de las personas que queremos separar. En el segundo orificio los datos o foto de esa misma persona, va dos veces. Y en los otros dos nos quedan meter los datos de la otra persona que queremos separar de esta. Y los datos dos veces en un orificio los datos de la persona que queremos separar de la otra y en el segundo lo mismo. Y en los otros dos, en cada uno de ellos, los datos de la otra persona. Bien, donde esto va a quedar así, introducido. Profundizáis los papeles lo más que podáis. Es muy sencillo, pero muy efectivo. Ahora os explico. Entonces, mis amores, ya tenéis preparado vuestro papel de aluminio. Vuestro papel de aluminio. Y procedemos a envolver bien envuelto, bien envuelto este limón. Que no quede ningún trozo de limón libre. ¿Vale? Así. Si queréis, lo podéis coger un pedazo más. Lo envolvéis doblemente. Que quede empateado este limón. Bien cerrado. Bien cerrado en este papel albar. Bien cerrado. Maribel, ¿qué tengo que hacer ahora? Esto es tan sencillo como que lo vais a dejar en un lugar oscuro. En el suelo, nunca en alto. Estos trabajos no van en alto, van en el suelo. Este limón, tal cual, lo hemos preparado, mis amores. Lo vais a dejar en un lugar oscuro. Por ejemplo, quienes tengáis balcón, terraza, jardín o patio. Bueno, pues lo sacáis, lo ponéis ahí en el suelo. Ni plato ni nada. Solo tal cual. Yo os recomiendo que lo tapéis con un trapo negro. ¿Vale? Lo trapáis con un trapo negro y bueno, y lo atáis con una gomita o con hilo negro o con hilo blanco. Eso ya vuestra preferencia. Pero forráis después del papel albar con una tela negra. Bien. Y me lo dejáis ahí por espacio de siete días en ese patio, en esa terraza, en ese jardín. Fuera de lo que es la vivienda vuestra. ¿Vale? En el suelo. Siete días y siete noches, mis amores. Entonces, ¿en qué fase de luna vamos a comenzar este trabajo? Vamos a preparar este limón de esta forma que os he indicado. En fase de luna menguante. Todo lo que queremos separar, alejar, que tenga que ver con distanciamientos, con separaciones, con alejamientos, que es lo mismo, o con situaciones que queremos desechar de nuestras vidas, se hace en luna menguante. El primer día que comience la luna menguante, lo preparáis. Lo hacéis tal cual, lo envolvéis en una tela negra, se deja en el suelo, en el piso, en un jardín, fuera de vuestra vivienda. El día que hace, el día ocho, el octavo día, vais a coger quienes tengáis. Esto al mar no se puede tirar. Al mar no. Pero a un río sí. A un río sí. Y si es un río que corran aguas más bien sucias que limpias, muchísimo mejor. Lo lleváis al octavo día, a ese río, lo tiráis con vuestra mano izquierda, os encomendáis a San Alejo, ¿vale? La oración la tenéis que hacer el día que ahora os la voy a recitar. El mismo día que hagáis este trabajo de la forma que os acabo de indicar, ya al tapar el limón, os invocáis a San Alejo y le recitáis la oración. Ya no hay que decirla más. Como digo, al octavo día se saca y se lleva para un río. Si es un río que tenga aguas más bien sucias que claras, mejor. Maribel, yo no tengo río donde vivo. Bueno, no hay ningún problema. Pero si tenéis alcantarillas, alcantarillas hay en todo el mundo entero. Entonces, os vais a una alcantarilla y, bueno, sencillamente una alcantarilla que tenga abierta la boca, porque hay alcantarillas que tienen así como un hueco abierto al pie del acerado, de la cera. Y, sencillamente, con vuestra mano izquierda lo tiráis a ese alcantarillado. ¿Por qué? Porque en el alcantarillado corren las aguas sucias y turbulentas y las pestes. Entonces, este limón se tiene que terminar de pudrir o bien en un río, como digo, de aguas más bien sucias o bien en un alcantarilla. En un alcantarilla va a ir corriendo con toda la basura, con toda la porquería, con toda la porquería. Bien, entonces, esto en el momento en que se empiece a pudrir totalmente, os vais a ver que esas personas no se vuelven a mirar a su santa cara. No se vuelven a mirar, porque se va a pudrir, se va a agriar con el limón y se va a pudrir esa relación, esa amistad, esa armonía que tengan. Con esto vamos a hacer, repito, que si es alguien que os está haciendo daño, pues los vais a desunir y quedando desunidos y distanciados y peleados, ya no van a unirse para haceros daño, ni de palabra, ni de pensamiento, ni de obra. Y en el caso de quienes queráis separar a esa amante o a esa tercera persona que se ha intrometido en vuestra relación, pues venga, pues vamos a darle larga y vamos a alejarla, la vais a alejar de vuestra pareja. No se van a mirar más, esa relación se pudre, sea en el caso que sea, ¿vale? Corazones, magia gitana pura. Procedo ahora, corazones míos, a recitaros. Esto no lleva vela ni lleva nada, ¿vale? Os recito la oración de San Alejo Bendito para que lo invoquéis y lo hagáis el mismo día que vais a preparar este limón, donde como siempre empezamos diciendo en el nombre de Dios, San Alejo mío, tú que tienes el poder de alejar todo lo malo y alejar también a las personas que rodeas a los escogidos del Señor, te pido que alejes a mis enemigos y te pido también que alejes a fulano de tal y mengana de tal para siempre, que esa relación se agrie y se pudra así como se va a agriar con este limón y así como se va a pudrir este limón, así se agrie y se pudra esa relación y esa armonía que hay entre fulanita de tal y menganita, si son dos mujeres, en fin, ahí mencionáis a esas dos personas que queréis que se alejen para siempre. Seguís con la oración donde decís también, alejame de Satanás, alejame del mentiroso y del hechicero, así como también del pecado y por último, aleja al que viene para hacerme daño, ponme tan lejos de lo malo que jamás me vean, a mí que soy y decir vuestro nombre. Aleja al mortal enemigo, aleja los que tienen malos pensamientos hacia mí, aleja a los insensatos que quieran hacerme mal, aleja también a los que hablan mal de mí, a mis espaldas, aleja a los que traicionan o traicionarán, aleja a los que me acechan, a los que me envidian, alejame a las malas lenguas, aleja a los que miran con malos ojos o me quieran hechizar, envíalos lejos donde no me puedan dañar. Acércame al Señor para que con su divina gracia me cubra de todo lo bueno y me reserve un puesto a la sombra del Espíritu Santo. Que así sea, que así sea y así se haga. Amén. Y esto es todo, mis amores. Bien, que vosotros durante esos... Mi abuela, por ejemplo, si lo hacía, ¿no? Cuando preparaba para algún cliente o para alguien un trabajo porque ya no lo podían tener en casa y ya se lo preparaba. Mi abuela, por ejemplo, hacía la oración cada día. Son siete días lo que tiene que permanecer, mis amores. Si tenéis este limón en la oscuridad, en el piso, fuera de vuestra vivienda, bueno, pues esos siete días, esos siete días, bueno, cada vez cuando os levantéis, pues recitéis la oración. Os vais para donde habéis dejado el limón y recitáis esta oración. Bien, y ya el octavo día, repito, o a un río, pero no os compliquéis la vida. Quienes no tengáis cerca un río ni nada, bueno, pues directamente a una alcantarilla, a una alcantarilla, que esté la boca de la alcantarilla abierta, que hay muchas que están abiertas, pegadas a la acera, bueno, pues ya está. Ahí lo tiráis con vuestra mano izquierda y decís mentalmente, si no viene nadie, en alto. Fulana de tal, fulano de tal, mencionando a esas dos personas, según yo tiro este limón a este alcantarillado, según se va a pudrir este limón con sus aguas sucias, así se pudra la relación que tenéis, fulanito y vengarita mencionáis. Así se pudra, y no volváis a mirar más a la cara en vuestra santa vida, que así sea, que así sea, y que mis ojos lo vean. Que San Alejo bendito me permita verlo, y el Padre Celestial también. Os dais la vuelta y se acabó, y esa relación no solo se va a grillar, sino que se va a pudrir, al igual que se va a pudrir en las aguas sucias y turbulentas de esa alcantarilla, ese limón, con los datos o con las fotos de esas dos personas. ¿Que tenéis más gente? Como os digo, mis amores, bueno, pues en cada limón, dos personas, ya sabéis que va doblemente, dos papeles con los datos de la misma persona, cada uno en su orificio, y la otra persona, cada uno en su orificio también, doblemente escrito. Nada más, mis amores. Bueno, corazones míos, hasta aquí con este ritual super efectivo, hacerlo con fe, porque vais a ver a esas personas, personas que no se miran a su santa cara en su santa vida, por no decir otra cosa, ¿vale? Corazones. Entonces, si os ha gustado mi vídeo, yo os invito a que me regaléis un like, una manita para arriba, y mis amores, a que lo compartáis. En redes sociales, correo electrónico y via WhatsApp, con vuestras amistades, con gente que sabéis que está viviendo un infierno, por culpa de dos personas, ya sea en un caso, en el otro o en el otro. Entonces, compartírselo, mirar, este ritual lo ha subido Maribel, compartirlo, bien, para ayudar. Porque todo lo que, la ayuda que brindemos, mis amores, es lo que vamos a recibir mañana. Todo lo bueno que hagamos en el día de hoy, que sirva de ayuda al prójimo, mis amores, eso lo vais a recibir vosotros mañana, pasado o en una semana de manera multiplicada, os lo va a devolver el universo. Esas bendiciones, os lo va a devolver en bendiciones y en abundancia, de todo tipo, de amor, de salud, de economía, de todo. Y eso es así, mis amores. Y quien recoge, y quien siembra veneno, recoge tempestades. Pero quien sembramos lo bueno, no nos falta Dios, corazones. Recibimos a cambio todo lo bueno y de manera multiplicada. Así que, hacedme caso. Entonces, corazones míos, me regaláis un like si os ha gustado el vídeo. Activáis campanita, muy importante, corazones. ¿Para qué? Para que cada vez que yo suba vídeos, el YouTube os pueda enviar un mensajito indicándoos que Tarot Alma Gitana ha subido vídeo. O indicándoos que Tarot Alma Gitana está en vivo y en directo en su canal. Quiero que os mantengáis, todos mis maravillosos suscriptores, al día, totalmente al día, súper bien informados e informadas. Bien, así que yo voy, probablemente en el día de hoy, mis amores, yo siga subiendo más cositas. Habrá sorpresitas. Así que, activad esta campanita y activad campanita en todos mis vídeos. ¿Vale? Para así que os suene rápidamente, os llegue a vuestro correo electrónico, a vuestro móvil, de la forma que lo tengáis. Y sincronizado. ¿Habéis activado campanita en todos mis vídeos? YouTube os va a avisar. Y vais a decir, oh, ha subido Maribel este ritual. Oh, Maribel está en directo. Entonces, gracias de todo corazón a todos mis lindos, mis maravillosos suscriptores, a los antiguos, desde el primero hasta el último, os quiero. Soy mi segunda familia. Gracias y bienvenidos a todos los nuevos. Muchísimas gracias de todo corazón. Y quienes me estéis viendo que no estéis suscritos, pues yo os invito, mis amores, a que os suscribáis de manera totalmente gratuita y sin compromiso alguno. Eso va a hacer que a lo largo del año entero estéis totalmente informados de mis rituales, de todas esas cositas que yo subo a lo largo del año. Que os ayudan tantísimo, que os hacen tantísimo bien y que notáis los resultados. Y os lleguen las predicciones que yo subo con la maravillosa lectura de la taza. Lectura gitana del café maravillosa que la hacían todos mis antepasados, mis amores. Sabéis que las subo esas predicciones semanalmente más. Las lecturas especiales del amor, los numeritos de lotería y muchísimas cositas más. Y bueno, mensualmente esa actividad especial del amor para cada signo. Corazones míos, os quiero. El éxito, el mérito, el triunfo es vuestro, mis amores. Así que os quiero muchísimo. Os envío un enorme abrazo de luz. Muchas bendiciones. Quedar pendientes porque a lo largo del día va a haber más cositas que os van a servir también de gran ayuda. Besitos. Chao. Chao.